¿Cómo está? Muy buen día para ti, por supuesto, para todos ustedes. Y bueno, vamos a platicar de los espectáculos y la más reciente edición de Premios Lo Nuestro fue especialmente importante para Rafael. Bueno, el cantante español fue homenajeado, recordemos, por más de 55 años de trayectoria. Este reconocimiento que, dicho sea de paso, se le había ofrecido con anterioridad, pero por sus múltiples compromisos no se había cristalizado. Bueno, les cuento que el 28 de febrero se da la gran noche de Rafael en la capital mexicana como parte de su gira internacional Re Sinfónico, un concepto con música electrónica y orquesta sinfónica con el que, bueno, canta sus éxitos que han llegado ya a nuevas generaciones. Preciosa noche y además muy apoyado por todos los artistas. Yo les di las gracias a todos por los que estaban allí, que había cientos. Yo nunca miro al público cuando voy a salir, pero un día, hace 15 años, como te he dicho, miré por las cortinas y dije, a cubrirme y que quiero ver a la gente. Y me llevé una sorpresa tremenda, porque más de la mitad de la gente era gente muy joven. Y me dio una alegría tremenda. Y de ahí nació Re Sinfónico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.